Mero Dios, estaremos presentes el 2 de febrero y Dios dirá. Mero Dios, estaremos presentes el 2 de febrero y Dios dirá. Mero Dios, estaremos presentes el 2 de febrero y Dios dirá. De aquí en adelante, después de la firma de este convenio, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, ya tenemos la experiencia. También hemos visto el resultado muy positivo, muy fructífero, porque no solamente nos limitamos a resolver los conflictos en el momento dado, en el momento que estos acontecen, sino el llamado a una nueva cultura, a una cultura de paz.